Entonces... Comenta Irene, que tenemos Merce aquí. Somos unos marcos, estamos en la esquina y no sé qué es ahora. En la esquina y no sé qué es ahora. Si me A ver si me sigo sin apartar Viego de naranja Vivo de naranja Vivo de naranja Y yo te reosten A ver si me sigo sin apartarse La di tu ropa Sigue, eres el parecido Sigue, sigue el parecido Sigue, sigue el parecido Sigue, sigue el parecido Hoy nos cerramos un día Bien naranja Dices que tenemos Y el rincón de tu vida Sigue, sigue el parecido Sigue, sigue el parecido Sigue, sigue el parecido Y el rincón de tu vida Sigue, sigue el parecido Y el rincón de tu vida Y el rincón de tu vida Sigue, sigue el parecido Y el rincón de tu vida Y el rincón de tu vida ¡Gracias!